hola amigos como están bienvenidos a meto y rodel non sales nuevamente los saluda miércoles que se va muy agradable con temperaturas que fueron ascendiendo en el transcurso de todos estos días inclusive hasta el día de hoy como dijimos que iba a ser un día bastante primaveral y muy agradable para todos ahora bueno que va a pasar el jueves descenderán las temperaturas se comenzará en estabilizar en el correr de las horas las condiciones del tiempo te lo contamos a continuación al noroeste del país en la mañana algo nuboso y nuboso precios de claro con viento del sector norte de 10 a 30 kilómetros con racha 40 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento de noreste del sector este de 10 a 30 kilómetros con racha de 40 50 kilómetros temperatura mínima 14 grados y una máxima de 29 al noreste del país en la mañana algo nuboso y nuboso precios de claro con éblinas y vientos del norte al noroeste y oeste de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche algo nuboso nuboso con viento del sector oeste de 5 a 20 kilómetros y del sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha de 40 kilómetros a la hora temperatura mínima 11 grados y una máxima de 28 en la zona este del país en la mañana nuboso cubierto con neblinas viento noroeste al suroeste de 10 a 30 kilómetros con racha 40 kilómetros en las zonas costeras en la tarde noche nuboso cubierto con viento del sur al sureste 10 a 30 kilómetros y habrá alguna racha 40 kilómetros la hora temperatura mínima 12 grados y una máxima de 23 para el centro sur del país en la mañana nuboso cubierto con neblinas viento noroeste de 10 a 30 kilómetros y al sureste 10 a 40 kilómetros con racha de 50 kilómetros la hora en la tarde noche nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas y viento sureste y este 10 a 30 kilómetros con racha 40 y 50 kilómetros temperatura mínima 12 grados y una máxima de 21 en la zona suroeste del país en la mañana nuboso cubierto con neblinas y viento noroeste 10 a 30 kilómetros al sureste 10 a 40 kilómetros y habrá alguna racha de 50 kilómetros en la tarde noche nuboso cubierto con precipitaciones aisladas y viento sureste y este 10 a 30 kilómetros con racha 40 y 50 kilómetros la hora temperatura mínima 13 grados y una máxima de 22 realizando amigos área metropolitana en la mañana estará nuboso cubierto con viento noroeste al sur y sureste de 15 a 30 kilómetros y habrá alguna racha 40 y 50 kilómetros la hora en la tarde noche nuboso cubierto con probables precipitaciones y viento sureste y este de 10 a 30 kilómetros con racha 40 y 50 kilómetros temperatura mínima 12 grados y una máxima de 19 amigos así se va a presentar el jueves demasiados días lindos que hemos tenido para disfrutar y también agradables temperaturas que como vieron en algunas zonas irán descendiendo las temperaturas también tendremos rachas en las zonas costeras de 40 y 50 kilómetros a nivel general nubosidad variable periodos de claro y alguna chance baja de precipitaciones escasas y aisladas que se van a ir dando en el correr de las horas más casi a última hora en la tarde noche del día jueves el día viernes y empieza a inestabilizarse aún más las condiciones dejando precipitaciones escasas y aisladas en varias zonas del país amigos nos vemos en nuevo el próximo informe abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un buen jueves chau chau